¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra entrevista, otro video. Aquí es su canal favorito, Las Cuartas de la Literatura. Soy su amigo, soy Fetrión Carlos Mauricio Líder. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión, ahora le tocó a mi amiga de Bende Glau, la autora del libro Bende Fuego en las Sombras. Y está publicado en la editorial del grupo de YouTube. Selena, pues es una chica que yo conozco desde hace tiempo, pero cada vez que tratamos de subir una entrevista, verla siempre pasa algo, ¿verdad? Así que esta vez te juro que no va a pasar nada. ¿Cómo se te va a hacer? Muy bien, aquí estamos. Y no sé, cuéntanos un poco de tu libro. Bueno, Bende es un libro donde la realidad no se hace fantasía y la fantasía se queda siendo en la realidad. Es de, básicamente trata de aves fénix, donde los protagonistas tienen el propio ave fénix que los ayuda a salvar la dimensión de Bende. Y dime, tú por ejemplo, yo leí que tenías un estilo, pues, tú vas a decir así, un poquito parecido a las autoras de ahorita de la talla, ya sabes, Béronica, Roca, Sandra, Claire, esta, esta Paris Meyer, y tú. Me pregunta, ¿tú escogiste estilo especial o trataste de crear el tuyo propio? Traté de crear el tuyo propio, porque antes de que yo pudiera llegar a la combinación de este libro, pues todavía no conocía ni un joven alambre, ni un cazador de los hombres, todavía no conocía ninguno de sus libros. Este, de hecho, esto lo vine a conocer hace un par de años, y este libro ya lo escribí hace siete años, entonces, este, pues, básicamente yo creé en mi mismo estilo, en mi propio estilo. A mí me encanta escribir de la forma de diario, porque siento que es una forma en la que los lectores pueden entrar y ver todo el mundo de vista de la pintura. Y dime, yo por ejemplo, yo vi que era una muchacha llamada Milena y un chavo llamado Dina. Sí. Pregunta, ¿tú querías crear algo parecido como lo que crean las autoras hoy en día, o querías crear otra cosa? Por ejemplo, Stephanie Meyer, Edward Cullen, con relación, está casando a Karen, James Wallace, con Clarence, ¿sí? Bueno, yo básicamente lo que quería hacer era una historia donde Milena se vea por exigente poniendo, una chica que puede salir adelante ya sola, por, por sí misma, ¿verdad? Entonces, este, dije, ¿por qué no? Le voy a poner su talón de Aquiles, y voy a ser el chico perfecto a Milena. A ver, es un chico del que te enamoras, lo que a mí es con él y todo, porque es un chavo distinto. Entonces, este, dije, bueno, ¿por qué no? Le voy a poner su pareja a Milena, y dije, el chico ideal, pues, es Milena Dragos, un personaje que viene de intercambio. Y ahora, pues, por último, esta pregunta y al hecho, ¿tú cómo te sentiste cuando te dijeron, eres aceptada? Vamos a imaginar que yo soy socio. ¿Cómo te sentiste? Oh, de la misma maravilla, me sentí demasiado orgullosa. No podía creer que esto estuviera pasando, porque meses atrás, un mes, precisamente, me había hecho, este, mi meta de que dentro de tres años quería tener una editorial. Y bueno, me llevó un mes después de que me hice esa meta, entonces, fue súper sorpresivo, y la verdad, me sentí lo más feliz de la vida. Yo creo que aún me sigo sintiendo demasiado feliz, no puedo abandonar ese sentimiento que de verdad me inunda, me va a pasar aquí contigo. O sea, ese amor, esa felicidad, esa pasión, con las lecturas. Y ahora, ¿cuál te puede decirle a las lecturas para intentarlos a leer? Bueno, yo los invito a leer, Venom, porque es una novela de fantasía, es algo novedosa, habla de Fénix, la verdad es que pocos libros hablan de Fénix. Este, es muy interesante, sinceramente, no porque yo le haya escuchado, pero es una aventura que te puede llevar a un mundo mágico, donde todos tus sueños pueden ser cumplidos. Y es un mundo donde, a como existe el bien, existe el mal, y Milena tiene que lograr salvar a su dimensión de las manos de Vladimir. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar en las puertas de la literatura, y que pasen una buena semana, me enseñen lo que quieran y, bye.